Yung Pei Beat Yung Pei Lil Shao D Juli King's Guy Yeah Abujo maleado, alcoholizado, corazón blindado, no voy a caer Vuelto mareado, alcoholizado, corazón agendado, si me voy a perder Ella me mira, sujeta mi mano, sabe que la amo, no voy a caer Vuelto mareado, alcoholizado, corta su blindado, si me voy a perder Ella me mira, sujeta mi mano, sabe que la amo, no voy a caer Vuelto mareado, alcoholizado, corta su blindado, si me voy a perder Ella me mira, sujeta mi mano, sabe que la amo, no voy a caer Voy a perderte vista, bien antes que te vistas Me quedaría, ya no existas, y te amaría Voy a perderte de vista, nena te quedé de vista Me quedaré, yo no hiciste así te amaré Y te amaré de todas las formas y modos que hice Tus besos miro a tus labios mi sed Nena soy un bardo pues ya lo sabes Te pido perdón por aquellas veces que no te besé Y estaba rogado pasándola bien Y ahora estás conmigo huyéndote en bien, huyéndote en bien Nena corramos, corremos bien lejos Donde nadie pueda esta noche encontrarnos Y si alguien pregunta, tú ya estás cerrada sola en tu cuarto Si alguno trata de alejarnos, la cara a piña le parto No parto, no mato Ando maldado, yo no sé qué hacer Ando maldado, si me voy a perder Si estás en mi lado, todo puede ser Quizás algún día nos volvamos a ver Quizás algún día nos volvamos a ver Pero antes de eso bebé, esta noche vamos a pasarla muy bien El último baile que vamos a tener, el corazón blindado sin miedo a perder Pero antes de eso bebé, esta noche vamos a pasarla muy bien En el último baile que vamos a tener, el corazón blindado sin miedo a perder Me están buscando, y yo huyendo Con vos a mi lado, todo no puedo hacerlo Y si te pierdo, en el infierno, bajo a buscarte y subo de nuevo Soy más que mi short y la dueña del juego Faga la bola y me quiere más de muerto Ir a buscarte mami yo prometo, ir a buscarte mami Mi familia, tengo que salir, ya llevo la policía Que será así, mami, nana, te amo, creenme Ojalá un día en sí, me perdón, es por ti Grito mareado, alcoholizado, corazón blindado sin miedo a perder Ella me mira, sujeta mi mano, sabe que la amo, no voy a caer Grito mareado, alcoholizado, corazón blindado sin miedo a perder Ella me mira, sujeta mi mano, sabe que la amo, no voy a caer